Si crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras contás tu dinero. Con esta frase del Dr. Guy McPherson te presentamos el ODS número 14, Vida Submarina. Los océanos del mundo mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para toda la humanidad, como por ejemplo las precipitaciones, el agua potable, el clima, las costas, gran parte de los alimentos que consumimos e incluso el oxígeno del aire que respiramos. Históricamente, los océanos y los mares han sido fuentes vitales para el comercio y el transporte. Para un futuro sostenible es fundamental gestionar prudentemente este recurso, pero en la actualidad existe un gran deterioro de las aguas costeras que genera un impacto adverso en los ecosistemas y en la biodiversidad. Qué importante que es para Mar del Plata, una ciudad principalmente costera, tomar medidas al respecto. ¿Sabías que hay una empresa en Mar del Plata que actualmente está realizando acciones en torno de este objetivo? ¿Querés saber cómo? Así. Acuario Mar del Plata Acuario Mar del Plata es una empresa que desde diciembre del año pasado forma parte del grupo Dolphin Discovery. Este grupo trata al área de recursos humanos como valor humano. Esta situación hace que no solamente veamos recursos humanos como la administración del personal, sino como el conjunto de varias actividades que tienen que ver con la responsabilidad de la empresa, las actividades con la comunidad, las actividades con el medio ambiente. Entonces, hemos formado parte de distintas actividades. En abril tuvimos 10.000 sonrisas, en el cual junto con Fundami, que es la fundación del Hospital Materno Infantil, vendimos las entradas a un valor más económico que lo normal y donamos todo lo que se recaudó, 185.000 pesos, a la fundación. También invitamos a otras organizaciones, a organizaciones sin fines de lucro, a asociaciones civiles que no pueden pagar el precio de la entrada, a participar de las actividades que realizamos en el parque. Por otro lado, tenemos las actividades de limpieza de playa. Este año hicimos el Día de los Océanos y vamos a tener ahora en septiembre el Día de las Playas, donde vamos a organizar también la limpieza de las playas. Con esto lo que buscamos es lograr un acercamiento a la comunidad, no solo con la ecología, sino con toda la comunidad marplatense. Si querés saber más de RCE, visitanos en nuestra página y conoce más casos de empresas de Mar del Plata que actualmente están realizando acciones para cambiar el mundo. ¿Querés saber cómo? Así.